En estos últimos años el maquillaje ha ido revolucionando, abriendo así una nueva opción para quienes desean estudiar una carrera corta y muy lucrativa. Michelle Rodríguez, maquilladora profesional en la ciudad, nos habló acerca de qué forma el maquillaje se ha convertido en parte importante. Bueno, en realidad para mí la revolución del maquillaje ha sido muy grande. En los últimos tiempos se ve que hasta una ama de casa se quiere maquillar. Es indispensable para la imagen de cada persona. Hasta en trabajos es como ya una regla estar maquillada. Y qué mejor que verse bien con maquillaje. Entonces ha sido un cambio abrupto porque antes el maquillaje era como solo para personas de televisión, artistas. Y ahora lo vemos en todos lados. Desde una persona madre de familia quiere verse maquillada, quiere verse bonita, quiere verse mejor. Resaltar la belleza de las mujeres es lo que brinda el maquillaje. Indicó. Claro que sí. Para mí el maquillaje resalta la belleza de todas las mujeres. O sea, no es para cambiar una mujer. No hacemos cirugía con maquillaje, sino que resaltamos los mejores rasgos y quizás ocultamos ciertas cosas que no nos gustan. Nos habló acerca de los beneficios para quienes estudian esta carrera. Bueno, te cuento que esta carrera de maquillaje para mí es un arte, ¿no? Lo puede hacer desde una niña hasta una persona mucho mayor. No hay límite de edad, no hay límite en nada porque esto es un arte. Lo podemos hacer para trabajar independientemente. Bueno, yo tengo mi escuela de maquillaje, damos cursos. Muchas de mis alumnas actualmente maquillan para muchas portadas, para trabajos muy buenos. También tienen sus cursos de maquillaje y nosotros hemos abierto una brecha muy grande. Hace tres años y medio empezamos aquí en Milagro. Hemos tenido una aceptación increíble por la calidad de los cursos y seguimos creciendo cada día. Invitó a todas las personas quienes desean estudiar esta carrera. Para todas las mujeres, esto no tiene también géneros. Hemos tenido chicos maquilladores, también hay fotógrafos que les interesa aprender esta carrera, ya que nos puede ser muy lucrativa, nos hace... es un mundo inexplicable. Hay mucho campo, esto está abierto para muchas ramas. Entonces, están cordialmente invitadas. Mi escuela está en Pedro Carbu y desde Agosto, en la antigua profe. Damos cursos de automaquillaje, de maquillaje profesional. Entonces, les invito para que puedan ser parte de la escuela. Zulay Alcibar, una de las alumnas, invitaba a todos quienes desean tener esta carrera del futuro. Porque me gusta y es una forma también de ganar dinero, un trabajo. ¿Cómo usted se llama? Como una grande maquilladora. ¿Continuará? Por supuesto, claro. ¿Y esa es la primera invitación para ustedes? A toditas las chicas, señoras, niñas, todas. Excelente escuela de maquillaje. No solo para resaltar la belleza, sino también para hacer una nueva opción de estudio, el maquillaje profesional continúa expandiéndose en todo el globo terráqueo. Y Milagro no es la excepción. Informó para Telemilagro, Ana Karen Acosta. ¡Gracias!